hola qué tal amigos jersey les saluda y en esta ocasión vamos a estar retirando nuestro dinero de tik tok utilizando paypal para eso nos vamos a la billetera o la opción de saldo y vamos a retirar el dinero que hay disponible aquí le vamos a dar en el botón donde dice retirar y lógicamente nos llevará a la ventana donde debemos colocar nuestra cuenta de paypal recuerden que para colocar el paypal tienen que tenerlo verificado ya sea asociando una cuenta bancaria y teniendo su correo verificado lo siguiente es darle en la opción del método de pago y seleccionamos paypal nos llegará un código de autenticación aquí nos darán los términos y servicios que tenemos que aceptar para poder seguir trabajando y recibiendo dinero de tiktok hacia paypal simplemente los aceptan y le damos en continuar ahora nos dice agregar nuestra billetera de paypal le damos en añadir y lógicamente nos va a pedir ingresar a nuestra cuenta de paypal luego de esto nos va a permitir el acceso o nos va a solicitar el acceso para tener nuestros datos de paypal y vincularlos a la cuenta de tiktok una vez procesado queda la cuenta ya asociada y como pueden ver nos aparece el correo de paypal ya disponible a la opción de retirar dinero en tiktok ahora lo que queda sería colocar el monto a retirar y simplemente darle en retirar como pueden ver la comisión es súper mínima y lo bueno es que la transacción llega al momento ya lo que quedaría sería retirar el dinero desde paypal hacia tu cuenta bancaria como pueden ver no pasó más de 10 minutos y que el dinero está en paypal y bueno así de simple es retirar dinero de tiktok hacia paypal en el 2024 si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle like activar la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos yo sabes que mi nombre es jersis hasta la próxima